El segundo día del camino, hoy salimos de Nebreira y nos vamos a Olveiroa. Son nombres siempre raros, pero bueno, al final se ha equipado. Ante la pregunta de quién ha roncado más, habrá sido José, habrá sido Marta, habrá sido Sergio, habré sido yo. Pues hemos roncado los cuatro como si no hubiera mañana. Por turnos, es decir, para que vayamos a***** unos a otros y no dos manos. Porque si hubiéramos roncado los cuatro a diez, habríamos roncado. Claro, claro, es cierto. Habría temblado la vibración. Bueno, vamos a desayunar y millas. Hoy tenemos 34 minutos por ser tú y lloviendo. ¿Y hoy qué? ¿Hasta dónde vais? Hoy vamos a Olveiroa. Hoy es la dura. 33 minutos. Bueno, la dura. Esto que es un flojo. Bueno, vale. Hasta luego. Adiós. Aunque sé que aún queda jornada, voy a hacer una reflexión. Los pronósticos y las aplicaciones del tiempo no tienen ni p*** idea. Está el día más claro que la democracia española. Ya estamos los cuatro con la sotana. Con el poncho pilato. Bueno, salimos de Negreira, dirección Olveiroa. No. No. y 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 nos estamos quitando ya los ponchos pilatos también conocidos como las sotanas porque ya no llueve de momento de momento dígame si hace un un nudo de corbata entrevista en su primer camino sergio que te parece hasta ahora lo que has visto esto te ha gustado espectacular esto para repetirlo es más repetirlo y con la misma compañía y 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 en y y y y y y y Se ven que hay osos y se dedican a pelar todos los árboles, toda la corteza de los árboles, no sé si será eso la madre naturaleza, si hay alguien que tiene estudios, que le ponga en comentarios y así aprendemos todos. ¿Cuántos kilómetros quedan? Ahora pondría velocidad rápida. 62,805. Lo podíamos hacer en dos días, pero el Gronce, que es una página que yo le tengo a precio, o le tenía, dicen por ahí, se han empeñado en que tengamos que hacer una tapa de 32,00 como soy, y luego mañana pasada y una de 16, no sé por qué no la han repartido los del Gronce.com, Gronce con Z, Z de zapatófono, entonces no entiendo por qué, pero bueno, hoy haremos 32,00 como veis, pronóstico del tiempo, NPI, ni idea, también se dice NPI SA, ni idea sobre el asunto, a Marta le gusta el mar de nubes. Mira los fin relés, ¿no querías cambiar las zapatillas? Mira, mira, mira el comando, para lo que venga, para lo que pueda venir, a ver qué le da el sol. Mira, 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 como se nota que ha estudiado, como se nota que ha estudiado. Mira, para el siguiente, para la italiana que viene por ahí detrás, se lo hemos dejado a Wibble. Es que parece que ha llovido por aquí, ¿no? Vamos, que queríais estar en las zapatillas, ¿no? Vamos, que queríais estar en las zapatillas, ¿no? Vamos, que queríais estar en las zapatillas, ¿no? 59,161. Son casi las 12 y ya toca almorzar. Pero aquí no cancaneamos mucho. No, no hay que cancanear mucho. Cancanear es en español, distraernos, ¿no? Exacto. Claro, que la chica... Y luego, porque así podemos distraernos un poquito más en la comida, ¿no? Si estamos aquí, y luego en la comida la vamos a liar. ¿Eso está abierto, dicen? Sí. No hay ni el tato, ¿no? Ni idea. No, si está trabando, ¿no? Tato, sí. Podemos pedernos algo de comer y partir el bocata. Digo, algo de beber y partir el bocata. Pero algo más de bocata, ¿no? ¿Algo más? No. Pero si estamos diciendo de no cancanear. Ah. Si para luego comer. ¿Ves? Y otra boca tapada solo. Pues tú te fijas. Si fuese queso a lo mejor frito y todo eso, sí. Yo es que soy raro con el queso. Pues pides... Estamos... Como mi hijo, mi hijo no quiere el queso. En la hamburguesa no te está derretido, tiene que estar aparte. Me lo pegó mi madre y va a muerder. Entonces yo llamo... ¡Bendy! ¡Cúscalo! Vamos a almorzar. Entonces trabajamos a almorzar y se fuma. No, a mí o a lo que quieran. A ver. Dos gomitas enganchadas. Digo, no puede salir por ahí. Ni por ahí, por ahí. Ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí. Pero... Estoy esperando. Ahí está. Pepe. Pepe. A ver. Había otro. Sorpresa. Mira. ¿Por qué dirán? 4.30. ¿Por qué dirán? Y por el qué dirán. Ahí estás. Marta tiene un mascapasos. Marta tiene un mascapasos que el animal corazón. ¿Tiene una punta? ¿Tiene una punta? ¿Tiene una punta? No quiere... Poner un poquito de pellita. ¡Qué frío! Porque está la... Que hace frío, ¿eh? Como la abuela Antonia. Siempre tiene frío. Mira, 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 mira. Mira lo que dicen por ahí. O sea, dice que hace riesgo. Hace frío. José, que va en ayuno. Mira ese cerro. José, que va en ayuno, que no ha comido. Míralo. El cementerio está lleno de valientes. Ya. Y de gente que tenía prioridad los falsos de cebra también. De momento sigue sin llover, que no es poco, decían por ahí. Ahora, eso sí, lo que dice el componente José, vamos a llegar a las 6 de la tarde o más. No tenemos que parar a comer. Igual paramos a las 3 o las 4 de la tarde. Claro, es que 34 kilómetros, pues, son bastantes kilómetros. A una media de 5 por hora, son 7 horas. Malas paradas, pues, una jornada de albañil. 8 o 10 horas. Bueno, el tiempo está más loco. Lo gané el tip, eh. El tiempo está más loco que mi tía. Yo estamos otra vez con el poncho pilato. Yo estoy aguantando, lo sabéis que también, pero está ya... Mirad las cafetas. ¿Qué tengo que ponerle ahí unos limpias para las brisas? En la dispensa, seguro que lo hay. Si lo hay, lo pondré. La foteta. Seguro que lo hay. Lo que realmente los chinos... Yo voy a aguantar un poquito sin ponérmelo. Porque me pasamos calor, si me va con el poncho pilato. Aguantando tirón. Ahora sale el sol. Pues, el componente José va a mear. Quita la cámara de ahí. Que no se le vea la pirila. Y aquí estamos ya con la sótana, otra vez. Con el poncho pilato. Otra vez. Otra vez. Ahora sí llueve. Había mucha alegría, eh. Sí, demasiada alegría. Demasiado, bueno, podemos darnos con un canto en los dientes. Sí, es afirmativo. Es afirmativo. Mira, y ya, ahora parece que va a parar. Dentro de nada, va a parar otra vez. Tres días más tarde. Y sigue lloviendo. De continuo. Justo para nada, eh. ¡Hijo de p*** al tiempo! Aquí el pueblo de allá, a ver, el dedo. Ahí, ese pueblo de ahí, vamos a parar a comprar víveres. Y yendo para allá, pararemos a comer con dichos víveres. Así que ya queda menos para llegar a Olveiroa. Bueno, ya no llueve. Ahora sí, ahora no. Como el intermitente. Ahora sí, ahora no. Pues nada, ahora son los moscas y ya no llueve. Ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Ahora me lo pongo, ahora me lo pongo. Eh. Vacas rujas o rinas sois, coño. Madre mía. ¿Luego de anadí? ¿Luego de anadí? Sí, sí, sí. Mira a ver si estás trabajando. Pepa. ¿Eh? Pepa. Espera, te voy a grabar por si te resbalas más que nada. Dira, ¿para qué me hacen una foto? Ah, tiene un número en cada oveja. ¿Por qué? Para contarlas. Una y dos. Muy bien. Nada, pase buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. ¿Tienes que grabar en cada vez? No. Tienes que grabar este momento drámico. Aquí tenemos el lagarto de Jaén que ha dejado de fumar. Se ve que la ha chafado. La ha chafado con un tractor. Tritón le llaman. Tritón. El Tritón. Esta chica es que tiene estudios y sabe lo que es. Sabe marca y modelo de... Me ha guardado un minuto de silencio imposible para Manuel. Tritón. 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 Es mentira. Sí que aguanta un minuto. No aguanta, no aguanta, no aguanta. Decidlo vosotros, que no soy yo la única. ¿Aguanta? Un minuto sin hablar Manuel. Ah, tía, 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 tía. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Ve, 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 me apoya. Bien, bien, bien. ¡Eh, eh, eh! Justicia. Justicia, justicia, justicia. ¡Eh, eh, eh! ¡Ee, eh! ¡Ee, eh! El ritmo de la lluvia a repicar y al caer me dice dónde estás. Mira lo que hay aquí. A ver según lo que encontremos ya. Albergue va a casa. Pepa, Pepe. 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 Para allá. No te desoyes. Para allá vamos. Nos ha dicho una mujer del pueblo anterior, o de la aldea anterior, que hay un horno ahí que preparan bocatas. Entonces vamos a decirle a la mujer que nos prepare cuatro bocatas obreros para el viaje porque ya veo que igual ya no para de llover, ya de continuo. ¿A quién nos ha dicho la mujer que vayamos? La mayoría, la mano derecha. Aquí. Ah, que pone debajo el cartel cuando se falla uno. Aquí nos ha dicho. ¿Cómo mola llevar los pies enmojados? Pepe. ¿Paparaparapapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Me falta la bebida. Vale, y las baladillas. El bocadillo falta cobrárselo. Ya está. Ah, ya está. Qué feo. Ahí está, cero, cero. Vale, aquí me ha puesto una baladilla. No, y esta de atún también. Una de estas de atún. Ya que aquí el trueno me cago. Ah, esta de aquí. Vale, pues y ahora, si me quedo con un vacón de azúcar, dos cachaditos de estos. ¿Solo dos, Manuel? Sí. Sí, porque luego va a ir el lado, que me está mirando. ¿Cómo se va esto? Sí, bien, 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 bien. Y al lado. Ya hemos comido en el horno de la abuela. Hemos comido de categoría. Cada una ha pedido lo que ha querido. Postre. Marta tiene un bajón de azúcar y también está aventando a la napolitana. Por si se iba a hacer mala. Hay que dejar constancia. Y seguimos caminando. Quedan 12 kilómetros. Ha dicho el mudo. El monosabio. Un chaval que hay monosabio, que le conocen como el mudo. Y ha dicho que quedan 12 kilómetros. Yo creo que son menos, pero bueno. Ahí está. Ríe. Muy, mucha. Ya, pues tiene el mismo número en las orejas. Es porque si se corta una oreja, que le queda otra. Ahora me lo pongo. Ahora me lo quito. Ahora me lo pongo. Ahora me lo quito. Está el tiempo como mi tío. Entonces, ahora a la izquierda. Y tenemos que tirar para ahí arriba. No sé si lo veo bien. Por ahí creo que es. Ahí arriba. Que es la última subida que tenemos. Y según esto. Ahí. Esa es la última subida que tenemos que hacer. Que es la subida más alta de la etapa reina de hoy. Como todos dicen, barra decimos. No se nota en la cámara la subida de cuánto es. Pero esto debe ser un 15%. Yo esto. Yo. Que no soy un milómen. Ni ningún fantasma. Yo esto en la bici no lo subo. Yo me bajo de la bici. Porque veo el final que aún queda. Y me bajo de la bici. De todas maneras voy a ir a la misma velocidad. Yendo a pie que padreando con la paella. Con el piñón grande. O sea que. Menos subida. Subidaca. Ande las haya. Corta Pepe que gasta. ¿Qué? ¿Más para arriba aún? Yo pensaba que en la curva ya estaba. Bueno. Dice los componentes Marta y Sergio. Que ahora cuando ahí en la curva esa. Aún hay que subir más. Que esto es el calentamiento. Y el calentamiento ya. Es bastante caliente. Ahora sale el sol. Venga. ¿Quién dijo miedo? Unos primáticos de gratis. Qué raro. Esto en mi época cuando había un mirador. Para ver desde arriba valían. 100 pesetas. De la de la vida. Vamos a Albeiroas ¿no? Sí. ¿Y estamos aquí? No. ¿Dónde está usted? Ahí estaremos. ¿Dónde está usted? El pezón hace ahí. Ahí vamos. Bueno. Ahora ya lo que queda. Es todo bajar de continuo. Ahora ya es bajar de continuo. Serán 6 kilómetros. 8 kilómetros. Y llegamos. Ahí. A la. Hombre. A Albeiroa ese. Albeiroa. Albeiroa. Albe. 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 Albo. Albeiroa. Cuando me mira muy poquito. Muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Escúchame. Escúchame. Si cogemos. José pide carretera. ¡Que aproveche! José ha descomido y ya estoy listo para comerme Son 33, son 5, no, a 5 nos digas 5 kilómetros, 5 kilómetros, ¿qué pasa? Pues mira, tengo el honor de decirte que acabas de hacer tus necesidades encima de ruina arqueológica de hace un montón de años tumba funeraria, ¿sabes? En serio, que no es mentira Lo vas a ver, ahora vamos a ver una que hay aquí a la izquierda Pues, pues, tú fíjate de aquí mil años cuando digan Pues este comió tarta de fresa No sé yo los ramos Tarta de la abuela Pues nada, que este nebolo nos deja poner Así lo hace, a lo grande Él cuando va al campo a cagar lo hace a lo grande Cementero de este pueblo No han hecho más nichos Porque no debe haber gente, ni en mil años lo llenan eso Claro, se lo llenan A uno cada 5 o 6 años Y hay ahí como 40 o 50 libres Pueden ser 200 años No hay nadie aquí No crecerá más Hemos visto un cartel que pone Albergue Horreo Casa Loncho Que se le oye lo mismo Dos, con dos kilómetros A Marta le doy el lomo Y a Sergio también Le molesta un poquito el lomo No, que la edad no pasa en balde No tengáis chiquillos No tengáis chiquillos Que el parto, fue duro el parto No tengáis gato No tengáis gato tampoco A ver Debería ser, ¿no? No, porque hay un río abajo enorme Sí Cuidado, 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 viene uno Esto Si por aquí es el camino Y no hay ni arcen ni nada Esto no está preparado Vamos, que Sergio no aguanta más Vamos para allá Olveira Que no es Olveiroa Nosotros vamos a Olveiroa Embalse de Fervenza Regoelle Y nosotros vamos A Olveiroa Que es parecido pero no es lo mismo Nos quedan 36 kilómetros Quedan 5 metros a pin rail Y ya hemos llegado Se ve que esto Ah, mira, entra por aquí No, como ya, tronchar Tronchar Ya hemos llegado Aquí tenemos la habitación Bien La habitación privada Con tu aire Que le vamos a dar caña Muy bien Mira, si te pegas ahí Con todos lados Y ahí tiene el rinconcillo de Marta Se llama Mira Marta, como es mujer Tiene ahí sus permilegios Y tiene su habitación Y su comedor Yo tengo dos espacios Porque yo lo hago Porque soy mujer Ahí está Porque yo lo he Porque es la del metro Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.